Bueno y en esta parte les comentamos que el gobierno de Costa Rica inició el proceso para construir una política pública para pueblos indígenas. La directriz, firmada ya por el presidente Carlos Alvarado, busca garantizar el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver qué más dijeron las autoridades de este país centroamericano en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Creo que incluso tenemos que pensar cuál es el relacionamiento desde el gobierno hacia los pueblos indígenas. Y creo que el primer paso es un paso de respeto y escucha. Y lo que pedí fue que generáramos una directriz similar a esta, así lo dice a don Heiner, para que las instituciones generen un programa específico de caminos y puentes para las comunidades indígenas. Que es una necesidad consistente, pero desde esa óptica. La política será construida en conjunto con todos los pueblos indígenas del país. Por eso a partir de este momento se le ordenará a los ministerios y se le instará a las instituciones públicas descentralizadas a incorporarse para que junto con ustedes den vida a este instrumento. Y también proporcionar medios legales necesarios para asegurar la recuperación de las tierras inalienables que ha sido otorgada a los pueblos indígenas. Entonces sabemos que eso es un tema pendiente, sabemos del compromiso que hay en seguir adelante con los procesos que ya se han iniciado.